Los 10 días más eternos de mi vida son los que van a transcurrir para que por fin podamos escuchar el álbum completo de Shakira, Las Mujeres, Ya No Lloran. Vamos a ver cuáles son esos pedacitos que nos fue presentando Shakira para que nos hagamos una idea. Vamos a verla. Ya lo sabes, si quieres que reaccionemos al álbum de Shakira, suscríbete al canal que es completamente gratuito y obviamente regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Las Mujeres, Ya No Lloran me parece un álbum que va a ser muy personal, va a ser un álbum rompedor. Hace mucho tiempo que estamos esperando un álbum de Shakira. Hay canciones inéditas, canciones que van a ser muy sorpresivas. Hay una de las cosas que nos ha sorprendido más es que dentro de ese álbum va a haber una canción de una Shakira rockera. Una Shakira como la de los años 90 con guitarra en mano y haciendo este tipo de melodías. Inclusive hasta vocalmente nos recuerda también a esa Shakira. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver, son solo 12 segundos que nos ha regalado. Vamos a ver. Vale, una Shakira muy enérgica con unas guitarras distorsionadas, una canción muchísimo más rockera que se acerca mucho más a mí, se acerca mucho más a lo que a mí me gusta escuchar en la voz de Shakira. Y vuelve ese famoso flip que la ha hecho tan famosa, el sello personal de Shakira, un flip mucho más exagerado. Ahora está como mucho más suave el flip que hace en la actualidad. En este caso vuelve a ese quiebre completo, total. O sea, muchísimo más exagerado el flip que es como antes. Así es como la escuchamos. No sé si lo recuerdan ustedes, obviamente que sí. La escuchábamos así. Es muy poquito. Es muy poquito lo que nos regala Shakira. Claro, es muy inteligente y además te deja con la miel en los labios y con ganas de seguir escuchando. Es que de todo el álbum creo que la que más quiero escuchar es esta. Esta es la que yo quiero escuchar y la repetiré y la repetiré. Y yo creo que será la primera que vamos a analizar en este canal. Ya este pedacito, que son solo 12 segundos, ha sido muy revelador. ¿Qué opinan ustedes? Para mí tiene muchísima fuerza. Es como cerrar los ojos y estar escuchando a Shakira de los años 90, ¿no? Me da esa sensación. Vamos arriba, ¿eh? ¡Ojo aquí! ¡El tiempo! Fíjate aquí, estamos en un 2-5. Ha tocado un 2-5. Todo esto es un belting. Es una tonalidad fuerte. Es una tonalidad bastante alta. El flip lo hace quebrando aquí. En el 2-5. La encuentro muy bien a nivel vocal porque está llegando a tonalidades bastante, bastante elevadas. No es fácil llegar a un do de la quinta octava, ¿no? Cuando se pasa bien. Vuelve otra vez a su twang. Vuelve otra vez a esa voz como más aniñada que la caracteriza. Y nuevamente ese flip para explotar el final de la frase. Eh, eh. Ataque glótico. Eh, eh. ¿Vale? No importa, acabo donde igual. No importa. Volvemos a engolar allí. Es un sonido súper, súper, súper característico. El sello característico de Shakira. Esa voz engolada. No lo que importa es con quién. Otra vez. No sé si se dan cuenta ustedes la cantidad de matices diferentes que le va dando a su voz a medida que va cantando. Y son solo 12 segundos. Y no sé cuántos matices habrá puesto aquí. Pero muchos. Muchos. Es una voz como más suelta. De repente una voz como más engolada. Un poquito de twang oral. Un poquito de twang nasal. Obviamente flips. Un belting. O sea, va pasando como por muchos matices a medida que va cantando. ¿No? ¡Qué barbaridad! ¡Me encanta la de rock! ¡Me encanta! La canción se llama ¿Cómo, dónde y cuándo? Esta va a ser la canción de rock. Pero no solamente tiene rock. Tiene un montón de cosas más. Tiene ritmos mucho más actuales también. Fíjate esta que lleva como nombre Nassau. Aparentemente. Vamos a ver. Me recuerda a otros ritmos. Es un ritmo mucho más actual. Pero es muy suave. Me recuerda a algo. Ahora no caigo. Ahora no caigo porque no la escucho a ella cantar. Pero me recuerda a algo muchísimo. Un ritmo muy, muy suavecito. Es bailable pero tipo de relax esto. Muy bien. ¡Ay! Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Un poquito me recuerda a Danny Ocean. ¿Puede ser? ¿Les recuerda a Danny Ocean? La tengo ahí, ¿eh? La tengo ahí pero me recuerda bastante. Es una canción rica, muy de playita, muy suavecita. Me gusta inclusive la tonalidad en que está cantando. Está cantando en la cuarta octava. Demasiado cómoda. Ya está muy cómoda cantando allí. Y fíjate, es como otra voz. Es completamente diferente a la voz de la canción de rock. Es otro rollo. Mucho más suelta la voz. No tan engolada la voz. Sí tiene más twang en este caso. Hay un flip pero mucho más pequeño. No tan exagerado como en la canción de rock. O sea, te vas fijando como hace diferentes matices de acuerdo a la canción que va cantando. Yo solo tenía cerrado con llaves y con candado. Pero ¿qué hago? Me gusta demasiado. ¿Por qué tan cortito? ¡Ay! ¿Por qué tan cortito? Madre de Dios. Que es que no pasa nada. ¿Cuánto es esto? 12, 15 segundos. Por Dios, con esto yo no hago nada. Otra vez, otra vez. Vamos desde la parte que ella canta. Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Muy suave. Pero esto es verdad, chicos. Esto es cierto. Es una barbaridad. Muy suave. Hay un poquito de flip. Un poquito de flip. Pero más que nada lo que hay es una breathy voice para acabar. Inclusive un poquito de vocal fry para iniciar la frase. Con llaves y con candado. ¡Qué poqueta madre del amor hermoso! Me van a matar. 10 días todavía faltan. 10 días para poder escucharlo. Pero bueno, mira. Una pinceladita nos ha regalado. No sé si en estos 10 días que faltan nos van a seguir regalando alguna otra pinceladita más. Pero esto es lo que va diciendo que el álbum va a estar bueno. Y por supuesto, auguro que va a ser un bombazo. Y se lo van a devorar ese álbum totalmente. Completamente segura. ¿Qué más nos ha dado? Tenemos también un adelanto de Shakira con Grupo Frontera. Una de las canciones que va a formar parte de este álbum que sale el 22 de marzo. Que se llama Entre Paredes. A ver cómo suena. La gente gritando. ¡Va! ¡Guau! Muy Grupo Frontera esto. ¡Guau! Me gusta porque siempre se mimetiza de repente con el artista. Respeta también la forma de trabajar del artista con el que va a colaborar. Vaya, 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 vaya. Me gusta mucho. Me gusta mucho este ritmo. Me gusta mucho Grupo Frontera a mí. La verdad es que está haciendo una carrera espectacular. Esta colaboración con Shakira, por supuesto, les va a ampliar aún más el horizonte. ¿No? Me dio la sensación como que le estaba haciendo la segunda así, Shakira. ¿Dónde? Ah. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre de la mano hermosa! Ya la gente aullando. ¡No! ¿Por qué? Pero me faltó la parte de Shakira porque no está Shakira y cantando, por Dios. ¿Qué más tenemos? Nos regala también un pedacito de cohete. Vamos a ver qué tal. ¡Guau! Estos ritmos me encantan a mí. Estos bajos tan crunchies que se escuchan, ese bajo tan seco, me encanta. Me encanta cómo resuenan estos bajos. Obviamente sí tiene influencia de otros artistas, como por ejemplo, me recuerda un poquito a Sebastián Yatra en algunos momentos. Hoy en día, la verdad es que muchas canciones te van a llevar a otras canciones. La música ya está toda escrita. Entonces, pues los artistas tienen influencias de otras canciones. Nadie parte de cero a escribir una canción porque ya está hecho, ya está todo hecho. Entonces, es muy probable que, inclusive, cuando también comparten samples de la canción, que hoy en día muchas veces se comparten samples de la canción, todo te va a llevar de repente a algún momento de la canción de otra persona. A mí lo que me interesa en este caso es que, por lo que estoy escuchando, son canciones pegadizas. Como ya está acostumbrada, siempre hace canciones que son hits, que son canciones que se pegan, que son canciones fáciles de escuchar. Y son canciones que se prestan a bailar o que te dejan un mensaje. Me gusta cuando Shakira hace letras y te hacen pensar, ¿no? Cuando es un lenguaje moderado, cuando es un mensaje que te invita a pensar, pero también que por otro momento te puedas divertir, te lo puedas pasar bien y te invite a bailar, te invite a pasarlo bien. Y todas esas combinaciones, pues, perfectamente las tiene Shakira y así seguramente será este álbum, ¿no? Estribillos con U, con A, como el U. Esto ha pasado por todos lados y obviamente se te queda en la cabeza esta clase de estribillos y te hacen cantar. O sea, son cosas que no se olvidan. Me encanta. ¡Ah, me encanta! Supongo que eso será la base y que por ahí encima ella estará cantando otra cosa. Ha presentado, nada, un poquito de su voz, pero luego está, supongo que será la pista musical, ¿no? Sin la voz de ella. Para no develar más. ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! Son pildoritas, son pildoritas que muestra, pero esas pildoritas te valen para saber. Que va a ser buenísimo el álbum, chicos, por favor. ¡Ay, qué poquito! ¡Qué poquito nos ha dejado! Pero bueno, está bien, está bien guardar el secreto. Tenemos muchas más ganas de llegar al 22 de marzo y poder escuchar finalmente este álbum que tanto estamos esperando. Creo yo que va a ser un álbum súper exitoso. La carga de Shakira siempre va más, es incombustible, es un ejemplo a seguir para muchísimas personas que intentan crecer en este mundo tan difícil como es el mundo de la música. Y la verdad es que ha sabido trabajar, ha sabido reinventarse por sobre todas las cosas. Y ahí la ves, con 47 años, completamente maravillosa, llena de vida y llena de muchos buenos momentos por darnos. Como este 22 de marzo, estar todos muy atentos a todas las plataformas de Shakira. Espero que les guste esta técnica y reacción. Ya lo saben, si quieren que realicemos el álbum de Shakira en el canal, suscribirse que es completamente gratuito y regalarme ese like para que llegue a muchas más personas. Gracias por ver el video.